Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 121, versículo 8, están las palabras para despedir a los viajeros que andan conforme al propósito de Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendígalos de esa manera, oren por ellos y ángeles los acompañarán donde quiera que vayan. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi...